¡Muy buenas amigos! Continuamos aquí con estos autonodes Voy a quitarme esto, le tengo un poco calor hoy Me lo pongo aquí para grabar A ver Ese, ese ¡Ojo! Mira, además completamos Madre mía, la sopa de pescado La crema de calabaza, la crema de seta La manzana estofada, las vallas de estofadas Y la olla rudimentaria Que veremos en el próximo capítulo Porque en el de hoy me he decidido A probar, a hacer el jardincillo este De leno y demás Vamos a ver si fabricamos en una parcelita aquí pequeñita Un poquito de heno Para ello lo que he hecho es básicamente He puesto de césped verde Todo este alrededor, porque quede un poquito más estético Y bonito, le he dado nuestro constructor Particular, a ese que siempre, voy a alejar un poco por el ruido A ese que siempre tenemos construyendo Que si los muros de piedra, que si los bloques de arena O sea, el suelo de arena y esas cosas Ojito, eh, como se pone todo En plan de nueva, nueva cocina, nueva cocina Nueva cuisine, pero ya andaremos con eso Y el caso es que he dicho, digo, bueno, voy a hacer una parcelita Pequeña, vale, con dos puertas Una arriba y otra abajo Para que no tengan que dar mucha vuelta A la hora de venir a esta zona de aquí O a la zona de abajo Y quiero intentar hacer Una fábrica de heno Vale, no sé muy bien lo que saldrá Simplemente me he dicho Venga, vamos a ponernos Y a ver que tal, vale Así que en un principio he puesto todo de vallas Las dos puertas Y le he dicho que me construya Y me vaya trayendo troncos, tablas y demás De momento va con los troncos Ya veremos que hace con la vida Entonces, la historia es que me he hecho unos cajoncitos aquí Y vamos a empezar con los bots Vale, para que corten Guarden Siembren Y a ver como lo hago Para gestionar el tema del leno Vale, porque claro Tengo que asegurarme que la producción de hierba Es buena Para que la vuelvan a plantar Porque una vez que lo cortas Ya no crece más Vale, si os dais cuenta Todas estas plantas que cortamos por aquí No han vuelto a crecer Y de hecho yo me fui a hacer pruebas aquí a esta esquinita Esto era de hierba también Y no volvía a crecer Así que hay que tener cuidado con eso Vale, de hecho Para que lo veáis Voy a cortar este de aquí No sé dónde tengo Aquí Ahí viene el polinita Vamos a cortar esta esquinita Vale Y esto de por sí Ya no vuelve a crecer Vale De hecho voy a dejar una semilla Últimamente me están dando dos Cada vez que corto Vale O sea que está guay Vale Yo voy a dejar esa ahí Pero vais a ver como eso de ahí Ni crece ni nada Y ahí se queda para siempre Así que vamos a empezar con los bots A ver que tal sale ¿Vale? Entonces Necesitamos primero a uno A ver Tú Bueno, aquí tengo No, pues venga El 184 Que fue el primero que salió Tú quiero A ver como lo planteamos Podemos hacerlo fácil Sencillo Complicado De momento vamos a hacerlo sencillo Y luego si veo que tal Lo complicamos un poco más ¿Vale? Vale Tú me vas a plantar El césped ¿Vale? Este va a ser el que plante el césped Y para ello vamos a utilizar esto Bueno, veis que aquí ya ha crecido Del todo Y esto no No hace nada ¿Vale? Entonces me lo llevo Y lo voy a guardar Tal que aquí ¿Vale? Vamos a guardar tal que aquí Entonces El que va a plantar el césped Va a hacer lo siguiente Va a recoger la semilla Y la vas a plantar ¿Vale? Tu radio de plantar Va a ser Este Sin más ¿Vale? Perfecto ahí Perfecto Entonces el caso es De momento como no tenemos Una producción muy amplia Lo que vamos a hacer es Tal cual ¿Vale? Y esto Me lo vas a hacer para siempre Semilla que veas O sea que tengas aquí Semilla que plantas Hasta ahí todo correcto ¿Vale? Ahora vamos a necesitar a otro Que sea el que corte Este césped Vamos a ponerle El cortador De césped Vale Tu crack Tienes una teoría Un poquito más saluda Y es venirte hasta aquí A por una guadaña Vale Te vienes a por una guadaña Los tormentones caen aquí ¿Eh? Ojito Te vienes a por la guadaña La coges Hasta tener las manos llenas Y ahora te vas a venir A cortar esta zona de aquí Vale Es importante La zona que le marquemos A ver Le marcamos esta zona Va a ser esta Esta Aquí bien acotadita Eso es Vale Y vas a hacer Eso Hasta tener las manos vacías Todo esto Me lo vas a hacer Hasta que se llene Hasta que se llene O para siempre ¿No? Para siempre ¿No? Tu trabajo va a ser cortar O sea que no tienes Mucha historia más Vale Dale caña Entonces va a hacer Lo propio A lo cual ahora En cuanto De hecho Puedo cortar Yo una Ah no Espera No hace falta cortar yo Guárdate la guadaña Vamos a coger a otro Directamente ya Que lo recolete Estoy perdido Lo cojo Lo busco y al final Lo cojo de aquí Y tu vas a ser el Organizador De semillas Vale Tu vas a venir Vas a coger la semilla Hasta tener las manos llenas Me la vas a dejar aquí Para que el colega pueda Plantar Y me lo vas a hacer Hasta tener las manos vacías Esto me lo vas a hacer Hasta que se llene Esto Y una vez que se llene Pues para Porque no lo puedes llenar más Y dejas de dar vueltas Tontamente Vale ya tenemos La producción De césped Vale Ahora lo que hay que ver Si realmente Es productivo Es productivo O no es productivo Vale Está esperando a recoger Las cuatro semillas Que el tema Es A ver Coge Deja las cuatro semillas Vale Ha recortado cuatro Y ha cogido cinco semillas Ya hay cinco semillas Por eso os digo Que es complicado A veces el tema De césped Que si lo cortas Y te sale solo una semilla No la puedes gastar En otra cosa Tienes que volver A replantarlo Entonces hay que ver Un poco la Voy a alejarme Por el tema Bueno No hace falta De alejarme Si Si hace falta De alejarme Porque así también Soy de sonido De los ruidos Pero bueno Lo dejamos Son robot No Vivimos con robot Pues así va la cosa Por cierto He conseguido una vaca más Vale Ahora mientras veo aquí La producción de esto He conseguido una vaca más Porque Antes teníamos como Esta línea tapada O hasta por aquí Más o menos Y entonces me da un pirulillo Como veis por aquí Y había una vaca En estos prados Y he dicho Pues la cojo He estado por coger Los pollos también Y hacenles un corral Pero he dicho No, no Cuando nos lo pidan Más adelante Así que vamos a dejar A estos chicos Que trabajen Aquí mientras Vale Y vamos a ver Que tal va la producción De césped Porque de momento Va a aparecer ¿Por qué no Vas ya hasta allí? ¿Por qué Por qué tú tienes Un ángulo Que no te hemos puesto? Si puedes saberse Ahí Ahí Ahora sí Ahora sí ¿No? Ahora ya coges todo Vale, vale, vale A ti te iba a dar cuerda No, no, no Utilizo a uno Para dar cuerda A esta zona Sí Voy a utilizar a uno Para dar cuerda A esta zona A ver A ver Tú Vas a ser Otro Recuperador Vale Entonces tú Me vas a venir aquí Y le vas a recuperar Área máxima Vale Y me vas a poner Este área máxima Ok A los recuperadores Es verdad que tengo que ponerle la lupa A muchos Que no la tienen ¿Ves? Este tiene la lupa Y su ángulo es muchísimo mayor Pero es que hay otros Mira, todos estos No tienen ninguno la lupa Bueno, algunos que otros sí Y otros que no Vale, importante Acordaros siempre Ponerle la lupa Porque a los recuperadores Con lupa grande Ande o no ande Lupa grande Ahí estamos Bueno, aquí va acabando ya vallitas Como se ve perfectamente A ver qué tal va la plantación Porque este viene de un en uno Con lo cual Ya debe haber más producción Vale No sé si ponerle ya directamente Bueno, vamos a ir viendo A ver qué tal va esto Vamos a ver las comidas mientras Así les dejamos un ratillo Que vayan produciendo y demás Y luego nos liamos con el heno Porque hay que asegurarse De que esa producción es buena Vale, vamos a venirnos aquí Por ejemplo Vale Y lo que tenemos ahora Ah, se puede A ver, aquí que tengo puesto Nada, ¿no? Vale Entonces, se pueden mejorar Y para mejorarlo Necesito arcilla Un palo Y una antorcha Ojito, eh Vamos a hacer una cosa Tenía por aquí una pala Vale, vamos a pillar la pala Y creo que arcilla No hemos cogido nunca, ¿verdad? Pues vais a ver Cómo se coge la arcilla Por si alguno tenía dudas Ahí Bueno, hay bancos de arcilla Por aquí Como por ejemplo Este o este Con hecho bancos Son depósitos Vale, vamos a venirnos aquí Como veis se puede dar Tranquilamente Sin ningún problema Así que no Venimos por aquí La fabricación de setas No la he mirado Y es verdad Que está un poco canina Porque se llevan Porque se llevan mucho Producen poco Bueno, en fin Ahí van Vale, vamos a pillar un poquito De arcita De arcita No de arcilla A ver, a ver Vamos a pillar Hasta que se rompa la pala La arcilla es como la piedra ¿Vale? Yo creo que es el mismo mecanismo Solo que tarda un mes más En cogerla Por lo visto Vale, voy a coger Al menos Eh ¿Cuánto necesito? ¿A cuatro? No, no Pues tengo que coger Al menos cinco Uno para una futura investigación Y cuatro que necesitamos Así que Bueno, claro Es que aquí no me podéis No te puedo automatizar A mí mismo Quiero automatizarme Y decirme Coge cuatro de arcilla No pares hasta que se rompa la pala Y así me puedo ir haciendo Otras cosas Bueno, vamos a tener los cuatro Ya cogeré la quinta por ahí Es que claro Me gustaría que se me rompiese la pala Porque no me mola Dejarlas por ahí tiradas Y así me puedo llevar Venga Uno más Y se me va a romper Que se me rompa la pala Por Dios Es que no quiero dejarla por aquí Tengo dos azadas A ver si dejo una en el inventario En su sitio guardada ¡Rópete! Si voy a dejar aquí Uno de arcilla Ahí está Por ti que sí Es que grande es Ahí llevo los cuatro de arcilla Vale Y nos venimos aquí Vale Vamos a dejar la arcilla Tenemos que fabricar una antorcha también Vale, vale, vale O sea, haremos una antorcha también ¿Sabes que hacer una antorcha? ¡Se hace una antorcha! Vale O sea, que ahora tenemos que Que Ampliar, ¿no? Modificar o gratear O como queréis llamarlo Subirle de nivel A los cuencos Porque estos son Cuenco mezclador Y esto va a ser Una olla rudimentaria Venga, suelta ahí tu arcilla Vamos a por cuatro palillos Que tenemos No sé dónde estarán más cerca Bueno, vamos a ver Ya que tenemos las cajas Cogemos de las cajas Venga, cuatro palitos Y ahora vamos a hacer la antorcha Vale El césped parece que produce bien ¿Vale? De hecho, ahora vamos a Espérate, crack Porque ahora te vamos a Separar esto Con esto Esto te vamos a poner A sostener las manos llenas A ver No sé si la he liado A ver Mueves Cortar, cortar A ver Esto estaba A ver No sé si la he liado No me acuerdo cómo estaba Pasa almacenamiento Toma del almacenamiento Vale, vale, vale Ya está Te mueves a esta zona Ah, no Buscas Te mueves Y utilizas Creo que era así Ya lo veremos Ahora sí nos lo miramos Vale Entonces Estos estarían a manos llenas Estos estarían las manos vacías Esto me lo haces Para siempre No te complique mal la vida A ver Vamos a ver si lo hace bien Porque como me he liado ahí un poquillo el temario Bueno, claro Que se habrá ido a buscarme Ahí viene por aquí Bueno Esperemos a ver si luego sigue plantando el césped o no ¿Dónde estábamos nosotros? Que ya me pierdo Vale Hemos puesto los cuatro Y vamos a coger cuatro palos Si me deja por aquí Vale, cuatro palos Vamos a mejorar La ollita A ver qué tal es Si necesita menos alimentos O necesita más ¿Hay otra producción o qué? Vale, ya la antorcha La antorcha Mete para acá Porque la antorcha Ya no me acuerdo dónde era Y lo vimos en un banco de estos La antorcha aquí no era, ¿no? No Aquí tampoco Y aquí tampoco Vale, era un banco de estos A lo cual Necesito uno para mis experimentos Y mis cosas A ver, aquí Banco de trabajo decente Que es uno como estos Correcto Vale, vamos a ponerlo aquí Espera Vamos a hacerlo rápido, ¿vale? Y así no tengo que hacer el corte Venga, vamos a venirnos aquí Y necesitamos Cuatro troncos Cuatro vanas Cuatro piedras Vale Vamos a ir pillando esto El tronco va a ser lo más tedioso Esto Venga Eso es Venga, dale caña Dos ¿Veis que así? Si lo ponéis aquí al lado Se construye súper rápido Vale Eso es Cogemos cuatro Ahí ¿Qué os pasa a vosotros? Tarda mucho en venir ¿Veis lo que os digo De si están en zonas Por arriba y por abajo? Yo ahora aquí les pongo Y si está dando cuerda a otro Pues mira Hay tres parados Mientras que está dando cuerda A uno aquí arriba Mira, le está dando cuerda aquí Hay otro parado Y otro por aquí Bueno, ¿qué os pasa? No deis abasto, ¿eh? ¿Ves? Si lo ponéis en zonas Va a llegar un momento En que tengáis tantos En una zona Que no va a dar abasto ¿Veis? Si ya he estado por aquí Recuperando Pero, ¿qué hay? Bueno, a ver ¿Cómo vamos con esto? Dos de piedra Venga, dos de piedra Vamos a cogerlo de aquí Y de aquí Dos de piedra Perfecto Vale, ya tenemos el banquito A lo cual Nos lo llevamos A nuestra zona De pruebas Ahora sí Vamos a hacer una antorcha A ver qué es lo que requería Para hacer la antorcha Vale, la antorcha Un palo Y cuatro de pan A ver, yo normalmente Os lo quitaría Todo este embrollo Y demás Lo que pasa es que Como quiero ver Cómo va esto Pues me viene hasta bien Vamos a terminar De hacer la antorcha Que me quiero poner ya Con esto A automatizarlos Que si no Nos vamos a ir de tiempo Pero vamos Creo que nos da tiempo A hacerlo todo A ver, ¿qué necesitamos? Vale, un palo Un palo Que tiene que haber aquí Un palo Venga Me extrañaba que aquí No hubiese un palo Eso es Venga, dale calla Perfecto Ahí estamos Vale, hacemos la antorchita La trincamos Y nos la llevamos Ahora Suéltala aquí Vamos a ver cómo hace esto Vale, esto parece que va Bastante bien, ¿vale? Al final y al cabo La producción es buena Vale Entonces Lo que puedo hacer Es que cuando esta caja Se llene Importante Se llene Ojito Cocina básica Ah, vale Ya me lo Ah, bueno Claro Ya hemos ampliado eso Que era lo que nos faltaba Gorro de chef Madre mía Tenemos un gorro de chef Ahí estamos Palitro que gran toque Que siempre sirve Vale Vamos a ver Ya que estás aquí Ojito Vale Crema de setas Dos setas Agua fresca Y cuenco de arcilla Vale Ahora todo requiere agua Vallas especiales Agua fresca Cuenco de arcilla Todos con cuenco de arcilla Cuenco de arcilla Y nosotros ya teníamos Este Este es el que teníamos nosotros Ya puesto Entiendo que esta comida Bueno, entiendo No, ya Sí, por eso os lo digo Que es de comida De nivel 3 ¿Vale? Si le damos esta comida A los ¿Cómo se llamaban? A los colonos ¿Vale? Lo que nos va a hacer es Que nos den Pues si, a ver Aquí nos daban De 10 en 10 A lo mejor que nos den De 15 en 15 O de 20 en 20 Tú vas a ver Ha visto uno aquí Que es sashimi con shiso Que viene a ser Sopa de pescado Con los peces y demás Pero yo a día de hoy Los peces Sabemos pescarlos Ya lo hicimos en su día Sé que se puede mejorar Luego la pesca con cañas Pero lo de trocearlo No he visto todavía En ningún sitio Así que De momento los dejamos Ahí en stand-by Y ya nos meteremos Otro día en plan Cocina, cocina Bien Haciéndolo todo efectivo Y dejando todo esto guay Porque como veis No damos abasto Seguramente Ojalá Seguramente Tenga que poner Como una especie De doble producción ¿Vale? Es decir Las vallas van bien Pero como Ah, sí Las vallas van bien 100 de 100 Sin problema Las vallas van bien Lo que pasa es que La producción de la cocina Es lenta ¿Vale? A lo mejor tengo que poner Más cuencos Y más gente Haciendo platos Porque con las vallas Y la manzana Va bastante bien Pero bueno No me entretengo Ya corregiremos eso Porque estamos aquí A este tema Que veo que no me está poniendo Maderas el constructor Sigue trayendo troncos Te falta Un sitio más Se le ha ido Se le ha ido la olla A ver Constructor Párate 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 ¡Hombre! Estoy lejos A ver Vente para acá Vamos a A ver Que le ha pasado Al constructor este ¿Vale? De hecho Dame el tronco Ahí estamos Lo vamos a dejar por aquí Vale Y lo que vamos a hacer Como ya nos ha puesto Todos los troncos Bueno pues el bucle Del tronco Desaparece Vale Termina el otro Y listo Ya lo que voy a hacer Es traer maderas Así que sin problemas Vale El césped va bien Va a tope Está a tope guay Entonces Ahora lo que tenemos que hacer Es a alguien Que coja este césped Me lo deje en el suelo Vale Vamos a ver Vamos a ver Porque esto Esto va a ser Tiene migas Tapando Vale Yo necesito Que tú Vengas a coger De aquí Uno Claro Pero si Si te lo estoy diciendo A ver Este va a ser El organizador No Esto como lo pongo Bueno Vamos a dejarte Puntos suspensivos Grandes Para que sepamos Que destruir Vale La verdad es que la producción Así va guay ¿No? Entonces quiero que tú Saques de aquí Pero claro Quiero que saques Hasta cierto punto ¿Vale? Vale A ver Le podemos Tenemos las opciones De Hasta que quede hueco En O sea Es decir Va a sacar solo de la caja Cuando haya Cuando esté llena ¿Vale? En el momento en que esté llena Entonces sacará la producción De ahí Hasta que Eso se llene Hasta tener la mano vacía Manos llenas Vale Yo creo que lo más lógico Sería este ¿Vale? Hasta que quede hueco En ¿Vale? Dices Vas a sacar De aquí Y lo vas a meter Si yo creo que lo podemos hacer Y lo vas a meter aquí ¿Vale? A ver El blin 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 Ese que está sonando Son los Que están terminando Las construcciones Estas Entonces De esta manera Cuando haya superproducción Aquí Es decir Cuando lleguen a 25 Me lo va a sacar Y me lo va a poner aquí Cuando vuelva a llenar 25 Me lo va a sacar Y me lo va a volver a meter aquí Y todo esto Me lo vas a hacer Hasta Que se llene Hasta que se llene Esto Una vez que se llene Esto Tú vas a parar ¿Vale? Traspasa Hierro ¿Vale? O sea Vamos a tener un bot Que solo va a trabajar Cuando este esté lleno Ya está lleno 25 No queda hueco Entonces ahora este Debería de venir Y hacer Eso Vale Vamos a hacerlo De una forma Está haciendo varias pruebas Y Y no me termina De cuadrar la cosa Entonces Quiero que Cuando esto esté lleno Me lo traspase aquí Pero una vez que me lo ha traspasado Lo que quiero es que Cojas de aquí Y me lo dejes aquí Y esto me lo vas a hacer una vez No hace falta que sea más Me lo vas a hacer una vez ¿Vale? Vale Entonces ahora está lleno Lo coge Lo guarda ahí Y ahí coge una Y la deja A ver Que podría ahorrarme El paso previo De De meterlo aquí Sí Pero es una forma Un poco de controlar ¿Vale? Vale Siempre que esté lleno Lo va a cambiar ahí Perfecto O sea Lo hace perfecto Está lleno Lo cambia Y ahora Y ahora Una vez que ya Lo ha vaciado Se dedica a ponerlo ahí Vale Entonces Solo una cuestión Esto me lo tienes que hacer A ver Esto me lo tienes Este bucle Me lo tienes que hacer Hasta Que se llene Esta caja ¿Vale? Cuando se llene Esa caja Me lo vas A dejar de hacer Vale Así que Esto debería ser Vale Creo que así Debería de estar bien ¿Vale? Vale De esa manera Me traspasa la hierba Entonces ahora Lo que necesitamos Es a otro bot Que sería Este que tengo aquí Vale Que lo que va a hacer Es venirse A por Ah claro No tengo una fábrica De De orcas Vale Vamos a hacer una cosa Como Se me ha alargado Un poco la cosa Por el tema De De la nueva actualización Y demás Que hemos tenido De la ampliación Voy a hacer una cosa Voy a dejarlo aquí Y en el próximo día Me voy a poner A fabricar Automatización De la fábrica De la orca Para que a su vez Pueda venir aquí A cogerlo Coger Pues enseñaré Como coge uno de estos Lo convierte En un En un fardo de estos Y que los Me los guarde aquí Me los apile aquí Vale Yo creo que si Vamos a dejarlo por aquí Porque hoy Ya hemos aprendido Más o menos A como hacer el jardincillo Para que todo vaya bien Aquí lo que necesitamos Para poder ampliar Y hemos hecho Un fogoncillo Una olla rudimentaria Ah Necesita combustible Ojo Las ollas nuevas Necesitan combustible Tengo Tengo curiosidad Por ver Como funciona La olla nueva Lo veremos en el próximo capítulo Pero hoy no me enredo más Hoy no me enredo más Hoy lo dejo por aquí Y en el próximo más Madre mía Que nos hemos montado Un jardín Menudo un jardín Ya no tengo miedo Que se me acaben Los jardines En el mundo Adiós Chao Más o menos